Sí, alcanzó a salir ese comentario, ¿no? Nunca había estado en este programa con la sensación de que si nos descuidamos un poco podrían chagarnos, ¿no? ¿Cachai cómo estaban así con una tremenda boca? ¿Y eso qué? Una boca, ahí están los dientes, ¿no? Pero no porque cáncer, no estamos preparados, ya nos venimos premunidos. Qué saludable ella. Sí. No, exquisita en el sentido del humor y... ¿No es cierto? Había una pareja, en cambio, cuando le preguntaron, es la pregunta que recuerdo. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue la primera vez? Ella dijo, oh, no se fue hace tanto tiempo, pero él no la apañaba. Miraba para otro lado, como que no se incorporaba ahí, ¿no? Eso tiene que... voy a ir un poquito por otro lado, pero eso tiene que ver con mantener activos y construidos y presentes los mapas del amor. Ok, ya. Tiene que ver con la teoría de John Gottman, que es un... un autor, un psicólogo que he estado estudiando harto. Hice un curso... ¿Definidos los mapas del amor? Los mapas del amor tienen que ver un poco con la historia de la pareja. Ok. ¿Cachai? Y tú lo veis de repente en la terapia cuando le preguntáis, a ver, cuéntenme cómo se conocieron ustedes. Y hay parejas que les cambia todo y empiezan a recordar cómo se conocieron, cómo se empezaron a seducir las primeras citas. Y habrá felicidad en ese recuerdo. Y tú los llevas ahí a ese momento y se genera algo súper, súper especial. Claro. Y hay otras parejas que... No, entonces es que no me acuerdo, ¿no? El matrimonio, un cacho, una lata. O uno se acuerda... O que no existe el recuerdo. Uno se acuerda y la otra sí. Sí. ¿Cómo no te acordaste? Oye, pero claro, pero ¿cómo no te acordaste? Ah, sí, puede ser. ¿Es importante? Es importante. A ver, pero no importante como lo que hemos venido hablando en el mito versus realidad. Porque hay un... Da la sensación de que hay un nosotros en esa recordación, ¿no es cierto? Justamente. ¿Es importante por qué? ¿Ayuda en qué sentido? Ayuda porque es importante tener una historia y también tener una proyección hacia el futuro para que el presente se pueda vivir de una manera más conectada y más placentera. Ah, mira. Fue casi Pablo Coelho, pero... Sí, 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 sí. Y tiene que ver mucho con la teoría de John Gottman. La gente en su casa se puede estudiar John Gottman. Yo ahora voy a empezar a hacer unos talleres. Fui a hacer un curso de especialización con él en Estados Unidos. Es que el gallo es increíble porque... ¿Gottman se escribe Gottman tal cual? ¿Gottman? G-O-T-T-M-A-N. John Gottman. La psicología como ciencia busca predecir la conducta humana. Él ha alcanzado los niveles más altos de predictibilidad de la conducta humana en las parejas. Entonces este gallo puede ver una pareja interactuar por cinco minutos y tiene una certeza del 95% de si esa pareja se va a separar o se va a seguir junta. Solo con verlo cinco minutos interactuando. No es magia ni... Nada, es ciencia pura. Porque él tuvo el Love Lab como laboratorio del amor. El laboratorio del amor. Entonces metieron unas parejas ahí, interactuaron unos días y les midieron hasta la última pulsación, secreciones hormonales, para dónde miraba uno, para dónde miraba el otro, todo. Entonces de eso sacaron todas unas variables y armaron un modelo. Y este gallo tiene un modelo armadísimo y también un modelo muy desde lo que funciona. Casi como receta cocina, cosa de la que yo soy bastante enemigo, sobre todo en el tema sexual. Pero he tenido que agachar un poquito el moño en ese sentido y es lo que funciona. Sobre todo para la terapia de pareja.